¿Qué hora es? Pronto. Ya le he dado el desayuno, ahora la llevo al colegio. ¿Seguro? Sí, seguro. Yo me encargo. Vale. Antonio Leblanc. ¿De dónde has sacado ese apellido? Soy adoptado. ¿Vas a ir así al cole? Sí, ¿por qué? Por nada, estupendo. Anda, vamos. ¿De dónde eres? De un pueblo que está a una hora al norte de Baton Rouge. Ya, pero ¿dónde naciste? Nací en Corea. Tengo un bebé en camino y quiero cambiar de trabajo. Kathy. ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? Oye, ¿esa no es tu hija? No. ¿Qué es usted? ¿He dicho yo que te puedes ir? ¡Alto! ¡Te lo digo por última vez! Muy bien, sacado las manos a la espalda. ¡Súrtalo! ¡No te resisto! ¡Veis joder! ¡Haz algo! He pagado la fianza. Ya tendría que haber salido. Al parecer ya no está aquí. Está en inmigración. ¿Qué? Es que no entiendo cómo pueden deportarlo, la verdad. Me trajeron aquí con tres años. ¿Y no podemos hacer nada? Mírelo. Está claro que él es estadounidense. Inmigración va por personas como usted. ¿Adoptadas o no? Llevo aquí más de 30 años. Además, tiene antecedentes penales. ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, socio? Suelo cobrar 5.000 para empezar. ¿Te echarán del país? No, pequeñaga. No me voy de aquí. ¡Eh, Antonio! Ya sabes cómo va. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, tíos! Contigo iré al fin del mundo. ¡Venga, corre! No tengo miedo. O bien se va voluntariamente, o bien se queda y recurre. Pero si el juez no falla a su favor... ¡Por favor, no te vayan! ...nunca podrá volver. No pienso dejar a mi familia. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video.